Fuerza Y cuenta que no hay un medio que tenga fuerza La guerra es del siegno Y la victoria segura que está ganando Como yo como el cielo un mazo fuerte El Dios primero hace fuego en el poder de Faragón Comisión con Daniel en el Fuello del León Si mi hermano así lo hará contigo Acortadas las posibilidades de un vivir en fracasso conocer El Dios de fuerza está contigo El Dios de guerra es el que lo puede Toto, 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 toto Fuerza, Él es el todopoderoso, Dios de fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza Él es el todopoderoso, Dios de fuerza Y contra el no mayones de tenga la guerra es del Señor Sabes que acontece cuando esta vez en tu cuarto en oración Él pelea por ti, él vence por ti Entrega la victoria en tus manos Agotadas las posibilidades de un vivir en fracasso conocer Especialista en casos imposibles El Dios de fuerza está contigo Fuerza, Él es el todopoderoso, Dios de fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza Él es el todopoderoso, Dios de fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza Y contra el no mayones de tenga fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza La guerra es del Señor, el apito de seguridad está en fuerza Gracias.